Buenas noches, bienvenidos a las 8.45. Hoy es un día lunes y es especial porque Quique Godoy se encuentra con nosotros en a las 8.45. Bienvenido, Quique. No sé si dijiste especial o espacial, pero aquí estoy. No, especial, especial, dije yo. Bienvenido, Quique, y bienvenidos también a los directores de los hospitales San Juan de Dios y Rúspel, del doctor Julio Figueroa y el doctor Carlos Soto se encuentran con nosotros. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para conversar, por supuesto, sobre esa, yo digo grave crisis, pero en términos generales, hablamos con ustedes de manera constante y cada vez que volvemos a entrevistarlos, el tema gira alrededor de la crisis de abastecimiento, de medicamentos, de alimentos y ahora incluso de gasto concreto para el pago de nómina en los dos hospitales de referencia nacional. Bienvenidos a las 8.45. Gracias por acompañarnos. Quique, abre esta discusión. Gracias a ambos. A ver, el 80% del presupuesto del Ministerio de Salud se va en tres grandes rubros, en personal, en insumos y en medicinas, entre esos tres. Y los tres tienen problema en este momento justamente en el sistema de hospitales. Es un problema de flujo de caja, es un problema de techo presupuestario, es un problema de que ustedes como unidades ejecutoras tengan disponibilidad para administrar. Explicémosle un poco a la gente de qué se trata, porque hay mucha confusión con respecto a presupuesto, a caja y a capacidad de adquisición de parte de ustedes en los hospitales. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, esto es un problema de antaño, pero básicamente nosotros somos unidades ejecutoras no independientes. Eso es importante que lo sepan las personas. Entonces, nosotros ejecutamos el presupuesto. O sea, no tienen su propio flujo. No tienen su propio flujo. A nosotros nos dan un presupuesto que no va realmente de acuerdo con lo que nosotros solicitamos. Nosotros hacemos el POA y este POA lo hacemos por un presupuesto por resultados. Digamos, en el Roosevelt una cesárea vale 500 quetzales, hacemos las multiplicaciones, y lo que nos sale a nosotros es que el presupuesto del Roosevelt real es entre 600 y 700 millones de quetzales. ¿Cuándo anuales? Anuales. Cuando nos dan, nosotros presentamos eso, entonces nos mandan un techo, que este año fue de 298 millones de quetzales. Eso obviamente no nos va a alcanzar ni siquiera para llegar al primer trimestre, y más si tenemos deuda del año anterior que venimos arrastrando que no fue reconocida. Nosotros entramos con 100 millones de deuda, entonces tenemos para 298 millones menos las 100 millones de deuda, son 198. Y ahí tenemos que tomar los salarios todavía, que es un 52%. Nos queda para funcionar 80 millones de quetzales. ¿Cuánto nos alcanza eso? En los primeros dos meses ya tomamos el techo presupuestario. Si el Roosevelt nos cuesta, nos debería costar entre 600 y 700 millones de quetzales, manejándolo al límite, ¿verdad, doctor? Al límite. ¿Cuánto nos debería costar al año el San Juan de Dios y cuánto recibe? Es igual. ¿700 millones de quetzales? O sea, es decir, nosotros estimamos que puede ser un poco menos, ¿verdad? Pero como no ha habido inversión en equipamiento, en mantenimiento, eso hace que suban por lo menos en la primera etapa la cantidad de presupuestos. ¿Y cuánto ha recibido este año el San Juan de Dios? Este año igual que el Roosevelt. ¿250? ¿270 millones fueron los que fueron asignados inicialmente como el techo presupuestario y luego se han ido haciendo las ampliaciones que el ministerio ha considerado pertinentes. Eso lo que implica otra vez es que al no tener la disponibilidad suficiente, pero sí tener el personal asignado y contratado, los salarios tendrían que poder estarse cubriendo y ustedes dejan previsto que eso se pueda cubrir en el tiempo correcto. Sin embargo, al no llegar los flujos, llega a veces un fin de mes, cerca del fin de año, y se dejan de pagar salarios incluso. Exactamente. Digamos, yo tenía calculado los salarios del subgrupo 18, que es el más famoso. De los médicos y enfermeras para diciembre. Y en el recorte que nos hicieron, nos quedamos para pagar octubre, que octubre fue cuando vino el problema en el hospital porque se les retrasaron los salarios a los médicos y a las enfermeras y se pagó hasta el día 7, 8 del mes de octubre. Entonces, sí es una cosa que tenemos que tener previsto, por lo menos, pagarle a los médicos que trabajan 24 horas muchos de ellos y no se les puede cubrir. Para este mes tengo un millón de quetzales para pagarles y el presupuesto mensual es de 3.8 millones de quetzales para pagarles a los médicos. ¿Le va a poder pagar a unos y a otros no? Si no me ponen los recursos, así va a ser. Doctor Figueroa, ¿y qué ocurre? Los médicos residentes en el San Juan de Dios y en el Roosevelt han hecho un anuncio público y han dicho que no pueden tolerar esta situación. ¿Qué está ocurriendo exactamente con ellos? Ellos están alertando del impago de sus salarios. Sí, en este momento, digamos, a nivel de los dos hospitales, San Juan de Dios y Roosevelt, lo que está sucediendo es que hay un bono pendiente de pago. Digamos, los salarios están cubiertos hasta su totalidad. Hay un bono que es ese bono por antigüedad que vino con todo lo del pacto colectivo, que es el que no se ha hecho efectivo. Pero no se ha hecho efectivo no solo a los residentes, sino que a todo, a todos los médicos o todo el personal en general. ¿Y cuánto representa el bono para cada uno de los médicos? No tengo el dato exacto, pero creo que... ¿A un aproximado? Como 800 quetzales mensuales. Y es por esos 800 quetzales mensuales que los médicos están luchando en ese momento. Sí, porque la verdad es que esto lo traen ellos atrasados. Es que a ellos realmente el pacto colectivo no les combino. ¿Cómo insertan a los residentes al pacto colectivo sin pedirles su auto... Acuérdense que el pacto colectivo es un beneficio, entre comillas, para los que somos 0-11. Y que estamos en el ministerio buscando un tiempo para jubilarnos. O un residente que va a estar tres años o cuatro años, lo que hacen es que les quitan los impuestos que tienen que pagar, porque eso sí se los quitan. Pero no les dan el aumento. Entonces los muchachos pierden entre 800 y 900 quetzales al mes. Algunos y otros 600. Porque los metieron a ese pacto colectivo que realmente a ellos no les interesa. ¿Y eso se buscaba compensar con el bono? Eso, bueno, es que ese bono es para todos. Eso es general. Esto que les hablo yo es una cuestión que los tiene a ellos también. ¿Cuánto gana un médico residente? Expliquemos eso a los televidentes. ¿Cuánto gana al mes aproximadamente? Mira, aproximadamente ganan 8 mil quetzales. El médico residente. El médico residente de segundo año, el médico del primer año van a 7 mil y el de tercer año 10 mil, los jefes residentes, aproximadamente. ¿Y por ese salario trabajan cuánto tiempo? Trabajan, digamos, cada tres días hacen guardia, o sea, turno, de 24 horas. Hacen un turno, descansan dos, hacen un turno y después tienen que seguir hasta las 3 de la tarde que entregan turno. O sea que trabajan 36 horas seguidas. Ahora, aparte del problema del personal, tanto médico como administrativo, que es un tema aparte, está el problema de los insumos. Porque en un momento dado podrían estar al día los médicos y las enfermeras y el resto del equipo médico, pero si no se tienen insumos. Dejemos a una nota bien las medicinas. Si no se tienen los insumos adecuados, tampoco se puede funcionar. Que esa ha sido la otra parte del problema. Claro. Bueno, por ejemplo, hoy me preguntaban qué hace usted si ahorita hay un camionetazo. Una emergencia. Una emergencia. Cuando ayer... Llevan a usted 100 personas heridas. Y ayer solo me pude abastecer con 33 equipos de ropa quirúrgica. Y 33 son solo 33 operaciones. O sea, son 33 paquetes de paracirugía, donde puede entrar un médico, sus ayudantes y todo. Y cabalmente hoy pasa lo que pasó en el preventivo, donde todos los pacientes se han ido al San Juan de Dios. 19 pacientes o 18, no sé. Pero después de que se llenan ellos, se empiezan a ir con nosotros. Y tenemos para hoy 33, para poder hacer 33 cirugías y así cubrir todo Guatemala. Y si en ese momento no alcanza el equipo. No podemos hacer nada. Ese es el problema cabalmente. Eso es lo que protestan los residentes, lo que protestan los médicos. Ese es el punto. No hay insumos. ¿Cómo trabajamos? Doctor Figueroa, ustedes me dicen que aproximadamente necesitan 700 millones de quetzales para que funcione bien cada uno de los dos hospitales de referencia en el país. Y que reciben aproximadamente 270 millones, aunque se les hacen ciertas ampliaciones a lo largo del año para poder seguir funcionando al filo. 700 millones de quetzales significaría funcionar en condiciones mínimas. ¿Cuánto costaría que el hospital Roosevelt o que el San Juan de Dios funcionen apropiadamente? ¿Mil millones de quetzales? ¿Mil 100 millones de quetzales al año? Yo personalmente pienso que no. ¿Verdad? Es decir, yo creo que un presupuesto para poder funcionar adecuadamente para el volumen de pacientes que hemos estimado atender sería tal vez unos 400 millones. Pero, como decía el doctor Soto, es decir, la inversión ahorita que cada vez se posterga una serie de atenciones internas como son remozamiento de edificios, recuperación de equipo. ¿A usted qué le urge que le sustituyan? ¿Qué le urge que le inviertan en este momento en el San Juan de Dios? En todo. Entonces, nosotros necesitamos equipamiento, necesitamos arreglar ventanas, los que son los elevadores, arreglar lo que son toda la red de lavandería. O sea, hay un sinnúmero de situaciones de equipos que están dentro del hospital que hay que cambiar. Señores, ¿y deberíamos tener más hospitales como el Rúspel y el San Juan de Dios, más hospitales de referencia en diferentes puntos geográficos del país para no saturar estos dos hospitales? Sí, definitivamente sí. ¿En dónde tendríamos que tener más hospitales? Mire, hay un sistema de redes que es muy importante, que lo habíamos estado haciendo. Lo habíamos estado haciendo porque yo estaba participando antes en el ministerio. Quetzaltenango es un lugar, el Hospital Regional de Occidente es un lugar estratégico. Uno en Petén, tiene que haber uno en Zacapa, los que están en la carretera en Guastatoya. Esos serían los hospitales, Cuilapa y la Antigua. Esos hospitales serían los que deberían contener la llegada del Hospital Rúspel y el San Juan de Dios. Que son los hospitales de referencia para esas regiones. Exactamente, para cada región de estas. Pero eso requeriría una inversión mucho mayor en un ministerio de salud que está subfinanciado en términos generales. Un ministerio que no llega a los 5 millardos al año de presupuesto y que requeriría por lo menos el doble de ese dinero. Sí, así es. O sea, todos sabemos que lo que tenemos nosotros en salud por el PIB es esos 5 millones y necesitamos por lo menos 3, pues, que serían unos 10 mil millones para funcionar o 12 mil. Pero, ¿cómo lo hacemos si tenemos desabastecidos toda la red? Toda la red. Ahora, Julio, decía otra cosa en ese sentido. Si vemos lo que ha hecho falta hasta este momento, pero hay proveedores que han enviado el producto a pesar de que no había con qué pagar, eso implica que hay una cuenta por pagar. Una cuenta por pagar de lo que en teoría era el presupuesto de este año, pero que como no han tenido disponibilidad no han logrado pagarla. Si eso no se paga, queda como cuenta por pagar para el próximo año. Si no queda registrada como tal, ¿de dónde se paga el próximo año? No la tenemos que pagar. Es del propio presupuesto. Eso es lo que... El presupuesto del próximo año. Del próximo año. O sea, si para el otro año ustedes hubieran pedido nuevamente 700, les asignan nuevamente 300, pero esos 300 hay que pagar 100 de la deuda de este año, proponer un número, eso es lo que vuelve a empezar en negativo el próximo año. Así es. El problema, ¿cómo se resuelve en ese sentido? Porque Julio decía hace un momento, ni siquiera se ha podido invertir en mejoras de infraestructura, en mejorar el hospital, sino que a una espera está sobreviviendo el hospital. Así es. Yo tengo... Por eso les decía yo cuánto necesitamos, ¿verdad? Realmente. Y 600 millones, 700 sería... Para operar. Yo no tengo... Miren, 60 años va a cumplir el Roosevelt. Y primera vez que sabemos por lo menos dónde están los drenajes del hospital Roosevelt. Tuvimos que pagar un estudio porque todos ustedes vieron en las redes sociales y aquí mismo que el Roosevelt se inunda por los sótanos. Las últimas veces ya no se inundó porque logramos hacer un estudio de suelos y por dónde pasan los drenajes. Y el hospital Roosevelt está saturado, no tiene por dónde esfogar los... Esas pequeñas cosas que hemos hecho son cosas que las tenemos que sacar del mismo presupuesto de la deuda. Doctor, hace un momento hablábamos de... Hay una pregunta recurrente. Una pregunta recurrente que le hacemos a los directores de los hospitales nacionales cuando vienen con nosotros. Y les preguntamos si han vivido una crisis mayor en tiempos anteriores. Normalmente nos dicen que no. Que la crisis sobre la que les estamos entrevistando en ese momento es la más grave que han visto. Esa es la respuesta que ambos nos han dado antes de arrancar este programa. El momento que se vive actualmente es el peor que han visto ustedes en los dos hospitales. Les voy a preguntar lo opuesto. ¿Cuál ha sido el mejor momento que han visto en hospitales públicos? Empieza usted, doctor. Bueno, mire, yo que recuerde, yo desde el 72 estudié en los hospitales, ¿verdad? Desde que entero externo. Y la mejor época, exactamente, que he pasado yo, es la del presidente Arzú, donde estaban los patronatos funcionando al 100%, donde no había gratuidad. No es que esté en contra de la gratuidad. Ojo, pero no se da el gobierno abasto si no tenemos para que nosotros paguemos todo. ¿Qué significaba entonces? Que a ciertos pacientes o a la mayoría de pacientes se les cobraba algo por medio del patronato. Exactamente. Digamos, si va a hacer, yo soy cardiólogo, si va alguien a hacerse una prueba de esfuerzo y puede pagar 200, 300 quetzales por la prueba, nosotros le cobrábamos esos 200 o 300 quetzales. ¿Pero quién determinaba si podía pagar? Trabajo social. Había trabajadores sociales especiales para hacer esos estudios. La gente que no podía pagar no se le cobraba nada. Pero entonces, no es que hubiera más dinero en los hospitales, sino que se privatizaba, se cobraba cierta parte de los servicios de salud. Sí, es, mire, hay una situación bien importante en este tema, ¿verdad? Solo para reforzar lo que se decía. Si no se registra la deuda, se traslada para el año entrante y se va a tener que pagar con el mismo presupuesto y eso va a afectar el funcionamiento de las instituciones. Por eso es importante registrar la deuda de este año, por lo menos en esos créditos, aunque no se pague, pero eso se traslada a finanzas el año entrante y se hace encargo de la deuda. En relación a este tema, ¿de qué época fue mejor? Coincido con el doctor, creo que la del tiempo del presidente Arzú. Ahora, si nosotros necesitamos más capital para hacer funcionar el sistema de salud, tenemos que buscar fuentes de financiamiento, porque no hay más fuentes de financiamiento. Entonces, ¿de dónde pueden existir las fuentes de financiamiento? Más impuestos, etc. Ahí podemos ir buscando. O bien, que los propios usuarios vayan contribuyendo con el gasto. De alguna manera se sigue trasladando. Cuando no tenemos insumos, ¿a quién le trasladamos el gasto? Al paciente que le urge ser curado. Lo que se hacía en esas oportunidades era, ni siquiera era un programa de recuperación de costos como tal, sino que lo que se hacía era como, se manejaba como un donativo. ¿Cuánto podía aportar usted al tratamiento que se le había dado en la institución? ¿Y el que no podía aportar? No se aportaba. No aportaba, ¿verdad? Eso se rompe cuando se establece este mecanismo de la gratuidad obligatoria y ya no se permite esta, se le va a tercerización de los servicios. ¿A este nivel ha afectado realmente esto, Carlos? Ah, sí. Por eso les digo, es importante porque todavía tenemos patronatos nosotros en el hospital que maneja realmente algunos... Lo pregunto al revés, perdón. ¿Cuántos ingresos se dejaron de obtener por medio de esos patronatos? Bueno, la cifra no sé, pero lo que nos servía a cada departamento que utilizamos el patronato era bastante. Es más, hace 15 años, cuando yo estaba en cardiología, tenía todos los equipos de última generación. Ahorita están todos descompuestos. Entonces la gente se tiene que ir igual a una clínica privada a hacérselos. ¿Y usted cree que esos equipos se lograban comprar gracias a las contribuciones de los pacientes? No comprar, mantener, que eso es lo que cuesta en los hospitales. No hay mantenimiento. ¿El doctor tiene un ascensor funcionando? Yo tengo dos. ¿De cuántos tendrían que estar funcionando? Dos, cuatro, yo tendría ocho. ¿Y usted cuántos tendría? Doce. ¿Y usted tiene dos y dos? Porque no tiene mantenimiento. Es más, les quiero contar que el otro día mandé a reparar los ascensores y sorpresa, no funcionaban. Cuando fuimos a ver, se habían robado los cables que son de cobre, no sé, se habían robado los cables. Entonces, no hay mantenimiento, se los roban. Entonces, eso se lograba antes con los patronatos, por lo menos. Que los equipos se mantenían al 100% funcionando. Yo entiendo su punto, doctor. Pero la Constitución de la República dice que el guatemalteco debe tener garantizada la salud por medio del sistema de salud pública. Y el sistema de salud pública está declarado como un sistema gratuito y sin costo para las personas. Entonces, hay que buscar otras fuentes de financiamiento. A los hospitales apropiadamente. Lo cual implica que tendría que haber, en todo caso, más impuestos, es lo que planteaba Julio. U otra cosa. Pues ahí sí será una situación del Estado, ¿verdad? U otra priorización dentro del presupuesto que le coloque suficientes fondos a salud. Lo que se hizo el año pasado fue el impuesto a tabaco, a alcohol y todo ese tipo de situaciones que fue trasladado, no en su totalidad, pero en algún porcentaje fue trasladado al sistema de salud. Pero nuevamente son impuestos, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto de lo que es el sistema de salud, especialmente en el tema que ustedes manejan de hospitales, lo drena, por ejemplo, la atención a la violencia? Uf, y la atención a los accidentes de tránsito, para poner esos dos, teniendo que ayer domingo era la conmemoración de las víctimas de accidentes de tránsito, justamente. Esos dos temas en particular. ¿Qué porcentaje de la atención hospitalaria drenan ese tipo de situaciones? La violencia y los accidentes. Yo calculo que en el hospital, así como estamos ahorita, un 20-25%. Solo les voy a contar, del 14 al 15 entraron ocho heridos por arma de fuego, tres por arma blanca y cuatro accidentes graves. En una noche. Quincena y fin de mes. Ajá, quincena y fin de mes. Entonces, ¿qué nos consume eso? Quincena y fin de semana, perdón. ¿Qué les digo yo? Si el herido por arma de fuego le balean la cabeza, ese paciente nos va a consumir cualquier cantidad de dinero. Intensivo, ventiladores, médicos que lo tengan que estar viendo, cirugía. Doctor, cuando uno habla con los pacientes que acuden a los hospitales nacionales, se quejan de mala atención o se quejan de desatención en términos generales. De indiferencia de parte del personal médico que pasa al lado de la camilla, si es que logran encontrar una camilla de hierros retorcidos en el hospital. Y apenas les brindan alguna asistencia. Esa falta de asistencia, ¿cómo se explica? ¿Por la saturación del hospital o cómo le explicaría a usted, doctor? Bueno, yo creo que tiene dos orígenes, ¿verdad? Una es la que usted dice, la carencia de recursos en general. Pero otra es también actitudinal, ¿verdad? Actitudinal de muchas de las gentes que prestan los servicios. Son cuestiones que hemos ido tratando, ¿me entiende? Porque es una cultura, básicamente, en nuestro país. Hay una pregunta que hacen nuestros televidentes que se refiere a si ustedes tienen un cálculo de costo por paciente. ¿Se puede hacer un cálculo de costo por paciente en el hospital Roosevelt, por ejemplo? Sí, yo tengo un departamento de presupuesto por resultados. Ahí costeamos lo que vale una cesárea, costeamos lo que vale una cirugía. ¿Cuánto vale una cesárea en el Roosevelt? Digamos, ¿cuánto le cuesta al Estado una cesárea? Aproximadamente 600, 700 quetzales. Es un costo bajísimo en términos generales. ¿Y somos tiempo de médicos, enfermeras, fisiólogos o demás? Sí, aproximadamente. O sea, una cirugía de apéndice, por ahí va 700, 800 quetzales. ¿Pero en consulta externa se tiene algún costo calculado? No, solo el tiempo de los médicos, ¿verdad? Porque ahí es, llega el paciente, lo mira el médico, le manda a hacer sus exámenes y se va a su próxima cita. ¿Qué respuesta han encontrado del ministro Rayo, qué respuesta han encontrado del gobierno de Alejandro Maldonado a su demanda de que se satisfagan las necesidades inmediatas de los hospitales? Bueno, es decir, yo creo que se encontraron una situación precaria, ¿verdad?, para empezar. Digamos, evaluar ahorita en tan corto tiempo qué es lo que se está haciendo es un poco difícil, particularmente cuando todavía no se ha trasladado ni el presupuesto ni los fondos necesarios para funcionar. Sin embargo, siempre seguimos teniendo la promesa, ¿verdad?, de que se va a hacer. Es decir, lo que nosotros queremos o que quisiéramos, ¿verdad?, como que hemos hablado con los demás directores de los hospitales es no trasladar un problema más. Podemos evitar que el año entrante siga esta misma problemática que vivimos este año con haber trasladado una deuda que no fue registrada. Que se registre la deuda, que se dé una cuota... Una partida específica para la atención de la deuda independiente del presupuesto de funcionamiento. Así es. Y un presupuesto apropiado para que funcione en el año entrante. Así es, doctor. Así es. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45. Vamos con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se está comentando en las redes sociales sobre esta gran precariedad que se vive en los hospitales Roosevelt y San Juan. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes sociales. Tenemos bastantes mensajes. Entonces, Vilma, aunque el pueblo pague más impuestos, todo el dinero se irá al fondo común y nunca llegará el dinero que corresponde. Juan Carlos Egenberger nos dice, el cobro vía patronatos o los donativos acorde a la capacidad económica no es privatizar, es la salida, dice Juan Carlos. Andrés nos plantea, en Guatemala se roban los cables de cobre de los elevadores de los hospitales públicos. Increíble. Omar, dejen de robar y va a haber dinero en los hospitales. Claudia, doctor Soto, lamento que no valoren lo que usted hace. Exijamos dos que tales por cada uno. Hay que saldar eso. Y el problema son tantos sindicatos pidiendo cada uno cumplimiento de pactos colectivos y se le sumamos los robos hormiga. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Vamos a la pausa que dice que nosotros al regresar una segunda entrevista junto con Quique y Juan Luis. Gracias. 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 Gracias.